Bienvenidos a un nuevo video del profe matemafísico. En esta ocasión voy a explicar cómo se encuentra la ecuación de una recta que une dos puntos del plano cartesiano. Entonces voy a definir el punto P1, voy a definir el punto P igual a menos 2,4 y el punto P1 igual a 3,2. Voy a dibujarlo aquí en este lugar, aquí tengo el plano cartesiano, voy a ubicar esos dos puntos, el punto menos 2,4, 1,2,3,4, menos 2 y 4 y el punto 1,2,3,2, 1 y 2. Entonces vamos a hallar la ecuación de la recta que une estos dos puntos. La ecuación de la recta que une esos dos puntos. Lo primero que debemos hallar para poder encontrar esa ecuación es la pendiente. La pendiente de la recta. La pendiente de la recta. La pendiente de la recta se define como M igual a delta de Y sobre delta de X. Este delta se puede también leer como la variación de Y sobre la variación de X. ¿Cómo se encuentra la variación? Entonces, la variación va a ser ¿quién? Y menos Y sub 1. Ese es el cambio. ¿De dónde pasó Y? De Y a Y sub 1. Entonces esa variación la vamos a obtener aquí. Esta operación es lo que me representa esta expresión. Y X menos X sub 1. Bien. Entonces dice, la pendiente es igual a Y. Entonces dijimos que P es igual a menos 2,4. Entonces digamos que este es X y Y. Y este será X1, Y1. Entonces, la pendiente es Y. Voy a escribir la pareja ordenada aquí. Menos 2,4. Y la pareja ordenada 3,2. Entonces, Y corresponde al segundo elemento de la pareja. O sea, 4 menos Y sub 1, que es 2. Menos 2. Sobre X, que es menos 2. Menos X sub 1, que es 3. Ahí tenemos entonces la operación. 4 menos 2, 2. Menos 2, menos 3, me da menos 5. Entonces la pendiente de la recta con esos dos puntos es menos 2,5. ¿Qué es lo que significa la pendiente? La pendiente significa geométricamente qué tan inclinada está esa recta en el plano cartesiano. Como ya tenemos la pendiente, ahora sí voy a encontrar la ecuación de esa recta que está en dos variables, en X y Y. Entonces voy a tomar la definición de la pendiente. M es igual a Y menos X menos. Pero como ya sé quién es la pendiente, entonces voy a reemplazar menos 2,5. Y aquí voy a reemplazar Y1, X1, de acuerdo a la fórmula que tengo aquí. Pero aquí no hay problema. Usted puede escoger cualquiera de los dos y no vamos a tener inconveniente. Entonces voy a escoger 3,2. Entonces 2 en Y y 3 en X. Bien, ahora sí las operaciones. Esto es una proporción, producto de extremos igual a producto de medios. Entonces yo puedo decir que menos 2 por X menos 3 es igual a 5 por Y menos 2. Hago las operaciones. 2 por X, 2X. Menos por menos da más. 2 por 3, 6. Igual, 5 por 1, 5Y, más por menos me da menos, 5 por 2, 10. Bien, ahora entonces voy a despejar a Y para expresar la ecuación de la recta en forma canónica. Entonces me quedaría 2X más 6 más 10 igual a 5Y. Entonces hago las operaciones, 2X más 16, el 5 que está multiplicando, lo paso a dividir. Escribir la Y aquí o escribirlo aquí no hay ningún problema. Voy a dejarlo aquí. Y aquí obtengo la ecuación canónica de la recta. Observen que nosotros tenemos, aquí hay un error de un signo, menos por más da menos, menos y menos. Voy a separar la Y igual a menos 2 quintos de X más 16 quintos. Miren ustedes que esta es la forma canónica de la recta. Y igual a MX más B. M es la pendiente. Miren la que es igual a la que nosotros habíamos hallado aquí. Y B es el punto por donde la recta corta al eje de la Y. Si yo la quiero escribir de forma general, aquí ya la tenemos. Aquí tenemos nosotros la forma general. Es solamente pasar todo a un solo lado. Entonces sería, menos 2X más, menos 2X más, menos 5Y, menos 2X menos 5Y, porque paso este para acá, menos 2X, y más 16 igual a cero. Esta es la ecuación general de la recta. Yo ya por ahí tengo un video en donde explico qué es la ecuación general y qué es la ecuación canónica de la recta. Entonces, esta es la ecuación de la recta que une estos dos puntos del plano cartesiano. Espero que hayan comprendido. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.